Noticias Caracol 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 Pero mire, Estados Unidos denuncia a El Salvador por su trato inhumano a los pandilleros en prisión. Aunque usted no lo crea gente, este es un informe que se reveló hoy de los Estados Unidos donde denuncian los derechos humanos. Increíble, pero cierto. Cuando vio usted que se pronunciaron por los 120 mil muertos hechos en El Salvador, creados y formados por las pandillas. Y entonces, ¿qué pasó, camaradita? Entonces, ¿qué pasó? No, no te vale la vida de los buenos salvadoreños. Estás poniendo denuncias por los pandilleros. Increíble, pero cierto, señores. Así de jodido estamos. Que Estados Unidos esté defendiendo delincuentes. Ponga por encima la vida de los delincuentes, por encima de la vida del pueblo honrado. Increíble, pero cierto. Mire, en su informe anual sobre derecho humano, Estados Unidos denuncia las condiciones en la cárcel. Pues fácil, agárrelos y llévelos para su cárcel. Fácil, agárrelos y cuídelos en su casa a sus criaturitas. Mire, más que se miran bien inocentes los niños, se miran bien tranquilitos. Mire el que está aquí, mire qué cara de angelito tiene el que está aquí. No, si es un niño completito, un niño tranquilo. Lléveselos para Estados Unidos y que allá le hagan sus tiroteos a los cuales está acostumbrado. Mire, y aquí William Soriano le responde al presidente pelón, cabeza y rodilla del presidente de arena. Increíble, se lo acaba, que arrastrada le pega, dice. Hay que saber leer entre líneas. Sin inseguridad se les acabó el negocio a las pandillas. Ya no tienen de dónde comer, se les acabaron los votos. Ya no pueden gobernar ni comer. Escuche cómo se la deja ir sin comerciales William Soriano. Yo le voy a preguntar al amigo, mire, y usted, amigo, el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa. Le ha hecho que tenga, que le alcance más la comida, que la canasta básica le baje de precio, no, veja. Entonces, al final la seguridad no se come. Dice el presidente de arena que con la seguridad no se puede comer. ¿Cómo explicarle a ese arenero que si un salvadoreño tenía que pagar 100 dólares de renta o absorción al mes, dejaba de llevar alimentos a su casa? ¿Cómo explicarle a ese arenero que los negocios que tenían que pagar 100 o 200 dólares mensuales no podían contratar más salvadoreños? ¿Cómo explicarle que aquellos salvadoreños que entraban y salían de sus colonias y cada vez tenían que pagar 1 dólar, no podían llevar más alimentos a sus hogares? Definitivamente esos partidos están desconectados de la realidad de la gente. Pero no vamos a permitir esto. Dieron el espacio de poder hacer cambios reales en el país y lo que hicieron fue convertir. Ni si el sanitario para los bandidos ahora no tenga que decir que con la seguridad no se puede comer. Hemos demostrado que con la seguridad sí se puede comer. El país puede, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver sobre todo. Podemos vivir en paz como siempre, y si no nos salvadoreños. Bueno, como vieron ahí, camarada, le pegó una buena arrastrada, y es como yo les dije en el video anterior. ¿De qué sirve que tengas plata si no vas a tener seguridad? Y esa plata se la vas a terminar dando a la delincuencia. O sea, más bruto que el presidente de Arena no se puede hacer. Por otro lado, mire, el padre Jesús Trinidad Nieto, coordinador del Comité Nacional, Monseñor Romero, expresa que la actual administración ha realizado diversos retrocesos desde la cooperación de la Asamblea Legislativa hasta los derechos humanos de los ciudadanos. El señor aquí dice de que el padre Monseñor Romero no estaría de acuerdo con lo que se está haciendo hoy con las pandillas. Pandillas que asesinaban al pueblo, pandillas que tenían sumergido en la delincuencia al país, y que ahora defienden Arena y FMLN. O sea, para él, para él, en este momento, en este momento, si Monseñor Romero estuviera vivo, el señor Romero estuviera defendiendo a los que son sus asesinos del pasado. O sea, a los que lo mataron. O sea, a los que el FMLN y Arena, pues, los que el FMLN lo tenía como bandera, entonces vino Arena, por el FMLN tendrán como bandera, pepenaron al señor Monseñor Romero. O sea, que hoy Monseñor Romero, para ellos, estaría defendiendo a Arena y al FMLN. Oigan, es que es increíble, gente. Es increíble. Yo creo que en este periodo hemos visto uno que los que están en el gobierno buscan cómo adquirir todo el poder que puedan para poder hacer todo lo que quieran, a su antojo. No pensando en el pueblo. Entonces, por eso yo creo que lo más grave que se viene demostrando desde la toma de la Asamblea Legislativa, aquel 29, aquel fecha de febrero, ya era una señal de que en este país, la, digamos, toda la institución legal se iba a pisotear. Y hemos visto, pues, que se ha venido. Un país, se puede decir que es un país de derecho, si tiene una ley que se respeta. La constitución política constituye para un país de derechos. Pero desde el momento que se violó la constitución, quiere decir que aquí ya no es un país de derechos. Es un país del abuso de los derechos con ambiciones de someter, dominar a los que no están de acuerdo con que un gobierno centralice su poder para su beneficio y beneficio de las clases de poder. Y con esto, poner a desmantelar todos los derechos de las... Aquí es increíble, aquí donde te das cuenta que la muerte de Monseñor Romero fue en vano. Aquí donde te das cuenta que personas que quieren que se les dé el poder de regreso a Arena, a Arena, a Arena, sus asesinos, Cristiani de Arena, presidente en ese entonces, quieren que le den el poder a ellos o que le regresen el poder a los que dijeron que iban a defender y hacer lo que Monseñor quería, como igualdad para los pobres y todo eso. Y nunca lo hicieron el cambio, supuestamente. El FMLN, ahí donde te das cuenta que el pobre señor de Monseñor Romero esté donde esté, se va a estar retorciendo, camarada. Estás diciendo, no, hombre, vos. No, hombre, vos. Y parejo ya aguanté el cuestazo que me tiraron, vos. No, hombre. Para que estos vengan a pelear, que le regresen el poder a Arena y a... O que le den poder a Arena y al FMLN. No, hombre, vos. Oíte este, está diciendo Monseñor Romero ahorita. Oíte este, padre nieto. Oiga, el padre nieto recalca que Monseñor Romero estaría en contra de las actuales vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos al de la vida. Oiga. Oiga, gente, oiga. Usted cree que Monseñor Romero no se está retorciendo ahorita de estar escuchando que estos están diciendo de que le regresen los derechos humanos a las personas que masacraban al pueblo. Ay, hijuela. Que todo el que tiene poder y autoridad es para servir al pueblo, ¿verdad? No para a su beneficio, ¿verdad? Ni para empoderarse e imponerse a los demás. Yo creo que eso sería lo primero que estaría recordando. Todo el que tiene una autoridad y está colocado en un puesto de funcionario para servir al pueblo, no para abusar del pueblo, ¿verdad? Y, por otro lado, estaría de nuevo defendiendo los derechos de las personas, ya que él dijo que no había para él nada tan importante como la vida humana. Usted estaría gritando hasta el cielo reclamando el derecho a la vida en este país. Oiga, el derecho a la vida en este país. O sea, que las personas asesinadas por los pandilleros no tenían derecho a la vida en este país. O sea, que las personas asesinadas, descuartizadas, mutiladas y torturadas no tenían derecho en este país. Es increíble como estos señores que ponen la muerte en vano del señor Monseñor Romero, del padre Monseñor Romero. Yo no soy católico, respeto la posición que la quieran poner al señor. Para mí es una persona tal y cual. Pero tampoco le voy a faltar respeto, porque la muerte en vano del señor la estamos viendo ahorita, donde personas con pancartas, con camisetas de Monseñor Romero pidiendo que se respeten los derechos del delincuente y no los derechos de las familias o de las personas que lamentablemente fallecieron y no tuvieron ese derecho. ¿El derecho a qué? A la vida, camarada. ¿Ustedes creen? Pónganme en los comentarios. ¿Ustedes creen que Monseñor Romero hubiera alegado por la vida de delincuentes que tenían sumergido al pueblo, que tenían al país, o sea, atados? ¿O ustedes creen que Monseñor Romero estuviera pidiendo ahorita, estuviera pidiendo ahorita la, la, cómo se llama, la, la proporción de poderes, o sea, que los contrapesos y que la que, pidiendo a favor de arena y el FMLN, después de haber visto cómo el FMLN se comportó con el pueblo, con el cambio que nunca llegó, increíble, pero cierto, pobre señor, fue en vano, al ver ahorita esto, diría, no, me pelaron esto, en vano me tomaron mi, mi palmada que me dieron, no, me pelaron esto, muchachito. Por otro lado, ¿quién creen? ¿Qué creen? Oigan este sonido, la cascabel velloso, le ponen, la cascabel velloso, le ponen un subestate quieto, le dejan tranquilita, la ponen callada. Veamos cómo el alcalde de San Salvador se la acaba, veamos. Gracias, presidente, muy buenos días, colegas, diputados y diputadas, agradecer a la ministra y al alcalde por haber tomado tiempo y venir a esta comisión a poder ampliar sobre la iniciativa de ley que está en discusión, que es bueno porque justamente la semana pasada con los otros funcionarios que nos visitaron, habían temas que quizás eran más propicios, pudieran ser aclarados desde el ejercicio de la función de la alcaldía de San Salvador, que tienen que ver justamente, ya algunas cosas han sido mencionadas, sin embargo, mi pregunta y mis preguntas van orientadas en el texto de la iniciativa, 22 de los 42 artículos, o sea, la mayoría de los artículos, tiene, digamos, el desarrollo del proceso del juicio ejecutivo en torno a la recuperación de inmuebles. Entonces, quizás que se nos pueda aclarar y ampliar un poco cómo funcionará, qué es diferente a lo que ya la ley habilita actualmente y cómo se aplicaría el tema de, no sé si es la palabra adecuada, pero el canje, digamos, de la deuda con la municipalidad en torno a estos procesos, porque va inmerso ahí. Además, creo que una de las preocupaciones, y lo planteaba la semana pasada, definitivamente es cómo, y tal vez en el plan integral, esto solo es una ley muy puntual para un tema bien específico, cómo se está planteando evitar que suceda, por ejemplo, la gentrificación, que es que recuperas los espacios, que yo creo que sería ilógico pensar que alguien no quiere que un lugar esté ordenado, que esté limpio, pero cómo evitas que esto, y porque lo vemos en otras ciudades, en otros países, que el turismo ya se vuelve para un nivel de población que no es popular, digamos, no es para los locales, no es para todos y todas. Entonces, conocer por qué recientemente veía un caso en México, justamente, que había una población que se estaba incluso manifestando porque les estaban limitando, digamos, la gente más pobre, la más vulnerable, cómo está incluida en este plan. Y yo le mencionaba a la ministra de Turismo la semana pasada el tema de vivienda, ella un poco lo explicó, y sin duda el tema de los vendedores está también dentro de este punto, porque sabemos que la gente, o la gran mayoría de la gente, emprenda o inicia una venta por cuenta propia, por necesidad, por las condiciones de crisis económica, por tener sustento para sus hogares. Y ahí uno, la otra pregunta, ¿cuántas plazas o espacios se han habilitado para poder reubicar en condiciones dignas a los vendedores y a las vendedoras? Porque entiendo que en el plan está también, pues, la habilitación, no de lo que hasta ahorita se ha conocido, sino que de seguro habrá más. Y lo pregunto porque obviamente no es algo que al menos yo haya tenido acceso de conocer. Lo otro es, ya específicamente en el caso de la autoridad que se crea, veo que en una de las, de los literales, donde se habla de las fuentes de financiamiento, específicamente el literal B, habla de las ganancias o rentas que produzca la colocación de instrumentos y títulos financieros en el mercado de valores o inmobiliarios. Entonces, para tener claro acá, es que al igual que con otras instituciones, como por ejemplo ha ingresado la petición que la DON pueda titularizar, es ese esquema el que estamos viendo acá, tal como funciona en alcaldía, solo para tener claro que va a poder endeudarse la autoridad en torno a los planes que tenga, ¿verdad? Obviamente quizás conocer un poco más acerca de las fuentes de financiamiento y específicamente el literal B del artículo 8. Entonces, creo que por ahorita esas serían algunas de las inquietudes. Entonces, ya lo otro lo pude plantear con los otros funcionarios, ¿verdad? Porque si es, creo, la mayor parte de la ley que está en discusión habla del tema de los inmuebles y cómo en este caso, si está bien el término, la recuperación de esos inmuebles vía juicio ejecutivo. En embargo, hubo otra cosa, yo incluso planteaba si no había contradicciones en torno a el tema de indemnización que se plantea en la Constitución cuando se da un proceso similar a lo que se está planteando acá. Pero yo entiendo que ustedes han tenido un estudio amplio, así lo explicaba la ministra, y sería bueno también quizás plantearlo ahorita desde la perspectiva municipal porque lleva inmerso también el tema de la deuda que puede existir en torno a los impuestos municipales y quizás si se tiene el dato de a cuánto asciende en el caso de los inmuebles que se encuentran ubicados en esta delimitación territorial del Centro Histórico, pues también creo que sería bueno poder conocerlo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Tiene la palabra el alcalde. Bueno, sí, todo el articulado me imagino que va a ser estudiado de la Comisión. Nuestros abogados han estado dando explicaciones a cada uno de los asesores que han estado interesados. Vamos a continuar con esa dinámica, solamente acotar a Anabel, que me sorprende, como siempre, no me deja de sorprender que el FMLN no cambie el chip al día de ahora y luego de sumarse a apoyar, solo tienen cuestionamientos y han estado dando declaraciones en todas partes y cuestionando sobre este tema. Cuando aseguras que ninguna persona va a estar en contra del Centro Histórico, son los primeros que estuvieron en contra del Centro Histórico y el corazón del Salvador, ya que nunca apoyaron. Recordarles que cuando el presidente Nacho Bukele era alcalde de San Salvador, fue precisamente el FMLN que nos impidió continuar con la recuperación y revitalización del Centro Histórico. Lo digo de primera línea porque fui concejal del presidente Bukele y me tocó vivir cómo el bloqueo del FMLN nos atrasó prácticamente tres años. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Lamento que esperar que se aclare de cara a la población se interprete de esta forma. Y si en otros momentos hubo cuestionamientos, pues si quieren que entremos a detalle por qué las votaciones de nuestros concejales en aquel periodo lo acompañaban, pues lo podemos hacer. No es ningún problema, pero no es el espacio. Y lamento realmente que en lugar de aprovechar la oportunidad como funcionario de poder ser transparente y hablar de cara a lo que dice el texto, sabemos la aspiración y todo el proyecto en general que implica, pero acá estamos estudiando un articulado de cuarenta y cuatro artículos, valga la redundancia, y por eso mis preguntas atendieron el contenido de esto. Quizás es porque no se tiene, bueno, quizás hubiese sido bueno que los abogados tomaran la palabra y pudieran responder que dicen que son los que saben el contenido y han estado argumentando. Gracias, presidente. Bueno, como vieron ahí, ya el alcalde ya no le responde, pero esta tipa es como una patada en los cocholes, camarada. Esta tipa, bueno, que puede esperar de una de las FMLN que todo el tiempo han estado mamando de la teta y que los consejeros de ella nunca dejan hacer nada en San Salvador. Algo que sí le va a quedar clara a la nave del Belloso es de que tienen que saber que en los gobiernos del EF de Arena, no es como de Arena, de Nayib Bukele y donde estuvo alcalde este maestro Durán, Mario Durán, no se usó la violencia para mover a los vendedores y recuperar el centro histórico. La verdad que esta nave del Belloso es como una piedra, una chinche en los Bower, camarada. Y no se olvide que tenemos nuestra primer sponsor que es Yane Hernández, la de Long y Foster que le ayuda a tener su casa en el DMV, camarada. Deje de pagar ya renta porque ella le puede ayudar en los casos de tener una casa propia. Mire, llámela al 240-645-2955. Ella le ayuda con préstamos para compradores por primera vez FHA, programas de asistencia para compradores por primera vez, venta de casas o negocios, reparación de crédito con prestamistas, préstamos para compradores con ITIN ayudando a los compradores con ITIN que puedan dar del 10% o 15% de pago inicial. Comuníquese con Yane Hernández para que ella le pueda dar una mejor información para que usted pueda tener su casa. También tenemos a nuestra segunda sponsor que sería la licenciada Sonia Reyes de chicas abogada y notaria. Mire, atendemos todos los días llamada por llama para hacer una cita al 832-659-5908. Mire, atendiendo en Houston, Texas a la comunidad salvadoreña realizando todo lo relacionado a documentos legales que surtan efectos en El Salvador. ¿Cómo que? Como divorcio, camarada. Divorcio. Divórciese ya del tóxico testamento que le ha dejado el Sugar Daddy compra y venta declaración jurada aceptación de herencia oiga aceptación de herencia ahí está poderes para El Salvador permisos para viajar de menores rectificación de partida de nacimientos así que si usted tiene algún caso de estos no olvide comunicarse con la señora Sonia Reyes de chicas con la licenciada abogada y notario gente por favor comuníquese con ella para tener su cita al 832 659 5908 y ella le va a ayudar camarada ella le ayuda en todo lo posible para arreglar su caso así llegamos al final del video no sin antes decirte que por favor no olvides dejar tu like al video comentar sobre lo que hemos dicho y como dijo el gringo si ule eres my friend bye 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 y CC por Antarctica Films Argentina